Dicen que va a ser muy barato Va por el sector izquierdo la Mela Atención con River, centro al área La saque Insaurralde El que se proyecta y mucho es Juan Manuel Díaz Ahora domina Acevedo Viene Acevedo, abrió por la derecha Buena River, esta buena Viene el centro de Pereira Boca defiende con mucha gente La buscó bien la Mela abajo Le quedó Almeida Almeida descargó por el sector izquierdo Para el uruguayo Díaz Viene el centro, pelota arriba Pavón está ¡Gol! 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 River, Mariano, Pavón ¡Gol! River, Mariano, Pavón El tanque Abrió la pelota Almeida Hacia la izquierda Limpió el juego Miró Buenanote con un centro pasado Preciso A la cabeza de Pavón García Y una tapada fenomenal La dejó cortita La pasó Finalmente por encima La pelota Pavón La atropellada La empujó hacia adentro Del arco Infla la redga De River El clásico en Mendoza Mendoza se tiñe De rojo y blanco De blanco y rojo La banda Saca pecho En el Malvinas Argentina Boca a cero River Uno siete Siete minutos del primer tiempo El siete Sigue el tanque El goleador Mariano Pavón El mangrullo Luchetisauro Monzón Méndez Sánchez Minio Noiri Viatri Va tocando la pelota Y la va jugando Rivero Rivero hacia atrás Descargó para Clemente A ver qué hace Clemente Metió un bochazo largo La bajó como pudo Finalmente Colazo Parecía que le arrosaba Con el brazo Va Colazo Colazo Y el centro abajo Chichisola No pudo Palermo Gol 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 De Boca Gol De Boca Gol Gol De Boca El pescador Para ponerse ahí cerquita del área Chica donde estaba Chichisola Vino el centro de Colazo De la pelota Hizo un giro extraño Picó Y eso le jugó una mala pasada Chichisola Que no pudo retener Palermo De cabeza ganó Si no posiciona alguna Y convierte Lo que es hasta aquí El 1 Para Boca 1 Para River 25 minutos y medio El eterno goleador Martín Palermo Gol 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 Gol